Y seguimos con más protagonistas de las fiestas, en este caso me encuentro con una dama de... ¿qué comisión eres? Comisión de Fiestas Parque de Valencia. Comisión de Fiestas Parque de Valencia. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Aitana García y pues soy dama mayor de esta comisión. Bueno, como dama mayor de una comisión, ¿cómo vives las fiestas de Elche? Pues la verdad que con muchas ganas, era algo que estábamos esperando todos y la verdad que ahora viene la recta final, pero lo más fuerte y con ganas de afrontarlo, vivirlo y exprimirlo todo hasta el final. Claro, porque ahora llegan los días grandes de las fiestas de Elche. ¿Qué acto esperas con más ilusión? Pues creo que algo que siempre me ha gustado mucho es la batalla de flores. Entonces, cuando yo era reina de ahí, dama infantil, no tuve la oportunidad de vivirlo y el año pasado lo viví. Y creo que es un acto muy bonito donde todas las comisiones se unen, la calle se llena de flores, de pétalos y es un momento muy bonito, la verdad. Yo creo que este año lo vives con más especial, es más especial aún, ¿no? Para ti, para vuestra familia, porque tu hermana Isabel es dama mayor de las fiestas de Elche 2023. ¿Cómo vivís en la familia este año? Porque tú como dama y ella como dama de las fiestas, ¿cómo lo vivís? Pues la verdad que si ya era un año, o sea, si ya las fiestas las vivíamos con mucha intensidad, este año es el doble. Somos muy felices también de verla a ella disfrutando a tope de cada acto y pues nada, muy contenta de verla así. Claro, porque al final tú también la acompañas, ¿no? Es muy bonito el poder ir con ella acompañándola con el mismo traje, ¿no? Sí, la verdad que intento asistir a todo lo que puedo también para verla a ella, sin dejar a un lado pues mi cargo, mi comisión de fiestas, pero la verdad que súper contenta de verla así, de poder asistir a todo con ella. Muy bien, Aitana, pues solo me queda decirte que tengas unas felices fiestas y que hagas un llamamiento a los felicitanos a que vengan a vivir las fiestas. Pues nada, os invitamos a todos a vivir a todo lo que queda, que son unos días muy grandes para nuestra ciudad y que hay que exprimirlos a todo porque ya hasta el año que viene nos lo que viene. Y volveremos a vivir y pues nada, ahora asistir a esta tarde todos a la Gran Charanga, que va a ser un desfile lleno de color, de música y donde van las calles se van a llenar de alegría y diversión. Bueno, pues con este mensaje de Aitana nos quedamos, os esperamos a todos aquí en las fiestas de Elche, en los días grandes que quedan por delante. Un placer. Las mejores cosas en la vida son gratis. Los abrazos, las sonrisas, los amigos. Los besos, la familia, dormir, amar, reír, los buenos recuerdos y la buena información. La familia, la familia, mínima conferma. Los lesagwardés, la familia, dormir, amar, reír, los buenos recuerdos y la familia.